Juan Manuel, ahí te dejo una relación de jueces y fiscales para que averigües dónde viven, sus propiedades, cómo las han adquirido, etcétera, etcétera. Que no se escape ni uno. Hola, buenos días. Hoy es Día de San Blas. No sé si es el día 1 de febrero ya, gracias a Dios. Vamos a hablar de lo que es la zona arqueológica Marriques Bajos y de por qué se ha destruido la zona arqueológica Marriques Bajos, expoliada y urbanizada, incluso para hacer, como tienen previsto, la ciudad de la justicia, a petición incluso del propio magistrado. La zona arqueológica va desde la época bizantina a la época neolítica y con trazas púnicas, con grandes obras escultóricas encontradas de la época romana y con una construcción impresionante de la época neolítica. Todo esto parece que ha importado poco a la policía, a los fiscales, al propio audiencia, porque quieren ahí hacerse un palacio de justicia o ciudad de la justicia. Las denuncias que se ponían iban directamente a la papelera o se mandaban al ayuntamiento donde allí se ignoraban. Mientras tanto, me entretenían a mí a juicio con esta señora, que es la magistrada del 5, Virginia Aparicio. Esto era un tema penal que se derivó ahí a lo civil y yo, obediente a los jueces, le hice caso. Luego me he ido viendo que en esta zona los propios jueces tienen también sus parcelas, se han hecho ellos allí su chalet. Entonces, lógicamente, dicen ellos, ¿qué culpa tengo de que me hayan dado una licencia? Ah, ahí está el truco de que alguien indebidamente le ha facilitado a los jueces de Jaén licencias de obra sobre zona arqueológica con nivel de protección integral. Pero no solamente a los jueces, sino a todo el mundo. De tal modo que una ciudad que no tiene plan de ordenación urbana porque carece de los planes de contingencia medioambientales, paisajísticos, etcétera, etcétera, pues de que poco valen los planes generales y de poco valen el plan general de ordenación urbana con su normativa. Podemos comprobar que Doña Virginia primero se compra una parcela y después la parcela se hace una obra. Aquí tenemos el número catastral de la vivienda. Todo esto se lo ha hecho Doña Virginia en la zona arqueológica Marroquía Bajo, en la zona arqueológica protegida con nivel de protección integral. ¿Qué le han dado licencia? Maldada. Y ella lo sabe, porque en el juicio el abogado de la otra parte le decía, ¿y qué culpa tienen los nuestros si le han dado licencia? Es que ella también tenía licencia de obra nueva en zona arqueológica y ahí su interés por modificar su propia sentencia.